Correa Salud, información de Último Minuto, miércoles productivo. Inicia la jornada el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. Adelante, dignatario, lo escuchamos. Mi saludo a toda Venezuela, siempre trabajando. Siempre con las riendas de la patria en la mano, caminando, cabalgando hacia el futuro posible, hacia la utopía posible, concreta. Mis saludos a toda Venezuela. Seis de la tarde, miércoles doce de mayo. Hoy, miércoles productivo, hoy miércoles de economía. Muy importante. Es importante poner el centro de nuestro esfuerzo en el crecimiento económico, en la recuperación económica, en la creación de riqueza. Son elementos fundamentales. Aquí está el ministro de Agricultura y Tierras, compañero comandante coronel, Castro Soteldo. Está la ministra de Agricultura Urbana, Greicy Barrios. Está el superintendente de banca, bancos, banqueros y banqueras. El teniente coronel, Antonio Morales. El equipo económico está activado permanentemente y nosotros vamos evaluando cada paso que estamos dando. Yo pongo un acento primordial en la economía real, en la economía productiva, en la economía que satisface bienes y servicios, necesidades de la familia venezolana, de la gente, del trabajador, de la trabajadora. Yo pongo un esfuerzo fundamental. Yo pongo un esfuerzo fundamental. 12 de mayo, en la mitad del mes número 5, y estamos concentrados en el esfuerzo integral de la recuperación de la economía real, la economía productiva, del crecimiento de la economía, de la producción de alimentos, producción de alimentos, satisfacción de las necesidades alimentarias, a través de la producción de alimentos, su distribución nacional. Hay un crecimiento en la producción de alimentos y a través de los CLAP, instrumento fundamental de política de Estado, junto al poder popular, los CLAP, igualmente el crecimiento del ingreso nacional, fundamental, porque allí estuvo el ataque principal del cruel gobierno de Donald Trump, de las medidas crueles para reventar el ingreso y la economía nacional, para perseguir todos los productos, especialmente el petróleo, el oro venezolano, para impedir la importación de elementos fundamentales para el funcionamiento de cualquier país del mundo, de cualquier país. Allí estuvo el ataque, lleno de crueldad, de perversidad, de maldad, para dañar la economía, los ingresos, y dañando los ingresos, impactar directamente en el trabajador, en la trabajadora, en sus ingresos, impactar en la familia venezolana. ¡Ah, tremendo esfuerzo! ¡Naguará esfuerzo hemos hecho! Para proteger el ingreso de la familia, para proteger el ingreso del trabajador y la trabajadora, tremendo esfuerzo. Su ingreso real, su ingreso integral, para defenderlo. Y ahí está otro de los centros que fijé en el mensaje a la Asamblea Nacional en enero, empezando este año 2021, el año del Bicentenario de Carabobo. Allí. Otro elemento fundamental que tiene que ver con el desarrollo del futuro, de la modernidad venezolana, en la economía digital. Otro elemento vital, avanzar en la economía digital. Y todos los días estamos creando instrumentos para que el dinero se mueva de manera digital. La meta de este año está muy bien y claramente establecida. Economía 100% digital es la meta de este año. Eso está bien establecido, bien pautado. En eso no hay ninguna duda. En la acción del gobierno bolivariano, de las instituciones bancarias y de los sistemas de pago. Miren, tenemos un pase bien interesante en relación a esto. Vámonos directo a la torre del Banco de Venezuela. Banco de Venezuela. Allá está su presidente, José Javier Morales, presidente del Banco de Venezuela, acompañado del viceministro de Economía Digital. Venezuela tiene un viceministro de Economía Digital, Román Maniglia. Allá vamos a ver las nuevas aplicaciones para dispositivos móviles, las nuevas formas de pago de la economía digital, del bolívar digital. Vamos avanzando en la economía digital. Vamos avanzando en el plan del bolívar digital. Elemento central para vencer la guerra sucia contra la moneda, contra tu moneda, contra nuestro país. vital. Y vamos avanzando. Vamos a ver estas muestras. Quiero que le expliquen bien a nuestro país las nuevas aplicaciones, los nuevos instrumentos para avanzar en la economía digital. Bolívar Digital. Adelante, Banco de Venezuela. Buenas tardes, presidente. Buenas tardes a todo el pueblo venezolano. Estamos aquí en la torre del Banco Venezuela, ubicada aquí en Caracas. Presidente, le quiero informar y darle un informe del estatus y los avances que hemos hecho en la economía digital en el sector bancario. Presidente, de los 19 bancos que tenemos, de los 19 bancos que tenemos, presidente, tenemos cuentas corrientes en moneda extranjera y cuentas en custodias de moneda extranjera, presidente. También quiero informarle que tenemos 12 bancos con productos de divisas convertibles. ¿Qué significa eso, presidente? Que la gente ya puede depositar sus divisas en el banco. Son dos formas. Deposita sus divisas en el banco, presidente, y también puede hacer las compras en línea, como le vamos a hacer una muestra en vivo de divisas y también puede vender las divisas en Bolívares a través del mismo banco, presidente, sin necesidad de ir a una agencia bancaria. Todo se hace vía online. Aquí estamos, presidente, haciendo la venta en vivo de la compra en vivo, perdón, de las monedas en divisas. Presidente, todo completamente online. ¿Qué significa esto, presidente? Esto se traduce que va a mejorar todo el tema del efectivo y vamos a digitalizar todo eso. Ya la gente no va a tener problemas con el cambio, presidente, sino que va a pagar lo justo y lo real. Presidente, también le quiero informar que este producto está siendo utilizado actualmente por más de un millón doscientas mil personas, de las cuales setecientas noventa y cinco están en una moneda de convertibilidad. Eso quiere decir que la gente confía en las instituciones públicas de Estado, en los bancos del Estado. También están en los diferentes bancos del país, presidente. Asimismo, se ha desarrollado con cien por ciento talento venezolano, presidente, la aplicación de BDB digital, de lo cual profundizará más el presidente del Banco de Venezuela, José Javier Morales. Muy buenas tardes, presidente. Tal como usted lo solicitó en su alocución ante la Asamblea Nacional profundizar la economía digital, el Banco de Venezuela, desde su fábrica de software, ha venido avanzando en esa dirección. Y uno de los vértices más importantes de la economía digital, sin duda alguna, son los medios de pago. En ese sentido, el Banco de Venezuela ha desarrollado dos productos bien importantes. Uno de ellos está enmarcado en lo que es el proyecto del C2P, que es el pago de comercio a personas. Es decir, estos pequeños comerciantes que tienen dificultades para acceder a un punto de venta porque cuesta, se lo venden en divisa las empresas, bueno, ahora el Banco de Venezuela le ofrece un punto de venta digital de manera gratuita, de tal manera que cualquier venezolano puede llegar a un comercio, podemos hacer una demostración. Ahí podemos, tenemos el comercio, tenemos el cliente que va a dar su número de cédula. Adelante. Una vez que da su número de cédula, presidente, ya el C2P es interbancario, puede escoger el banco de su preferencia con el que va a pagar, escoger, además, el instrumento financiero, colocar el monto de la transacción, seleccionar un mecanismo de autenticación que puede ser un mensaje de texto, puede ser su tarjeta de clave condenada que tienen todos los clientes del Banco de Venezuela y una vez colocado el monto y seleccionado el instrumento de pago, el ciudadano manda su mecanismo de validación, está entregando su clave condenada, la proporciona al comercio y podemos ver que la transacción ya fue realizada y fue ejecutada de manera exitosa. Lo importante y novedoso de esta operación, presidente, es que el comercio recibe el dinero de manera inmediata, no tiene que esperar el cierre de un punto de venta y esto sin duda favorece a todos aquellos pequeños y medianos comercios que están en proceso de hacer su registro mercantil, que están empezando alguna actividad comercial y ahora cuentan con un punto de venta digital gratuito que va a permitir y facilitar sus operaciones. Igualmente, presidente, hemos desarrollado en la fábrica de software una aplicación que hemos denominado BDB Digital. Esta aplicación que puede ser descargada en la tienda en el teléfono celular de nuestros clientes ya tiene más de 150 mil descargas, es decir, 150 mil personas que con su teléfono y a través de su impresión o su huella digital pueden ingresar a BDB Digital y hacer las operaciones de uso más frecuente que hacen en el día a día como lo son las transferencias como lo es el pago clave como lo es el pago o recarga de operadoras telefónicas como Movilnet, Digitel, puede pagar CanTV, SimpleTV, puede hacer menudeo a través de esta aplicación y esto sin duda viene a facilitar la transacción del día a día en la cotidianidad del venezolano. Así que, presidente, cumpliendo con esa instrucción suya de fortalecer la economía digital, el Banco Venezuela desde su fábrica de software viene haciendo un esfuerzo importante en coordinación con el Ministerio de Finanzas para poner en manos de los venezolanos herramientas, instrumentos de pago que faciliten el día a día en su cotidianidad y en su vida diaria. Adelante, presidente. Bueno, de verdad maravillado del esfuerzo que ha hecho el equipo gerencial, el equipo de alta tecnología de la superintendencia de bancos, el teniente coronel Morales, el presidente del Banco de Venezuela, el compañero Javier Morales, otro Morales más, Ministerio de Finanzas, particularmente el viceministerio de economía digital para avanzar hoy por hoy con toda la tecnología que existe, bueno, podemos avanzar aún más. Es importante conocer este sistema que ustedes han llamado C2P, C2P y la utilización bueno de los códigos QR. Fíjense ustedes los bancos que ya tienen productos en moneda extranjera, en divisas. Banco de Venezuela, Banco del Tesoro, Banco Nacional de Crédito, Banesco, Banca Amiga, Banco Mercantil, Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Banfam, Banco del Caribe, Banco Occidental de Descuento, Banco Provincial, Banco del Sur y Banco Bicentenario del Pueblo. Todos tienen instrumentos en monedas extranjeras, tienen depósitos en monedas extranjeras, cuentas corrientes, cuentas de diversos signos, aquí están tarjetas en monedas, ¿verdad? cuando hizo un llamado hace dos, tres meses a depositar su moneda, su capital en divisas en los bancos del país, en los bancos públicos y en la banca privada. Y así fue, se han creado miles de cuentas, miles de cuentas en un corto tiempo y ahora se ha creado este sistema para que usted pueda pagar, hacer sus transacciones de cualquier signo dentro de territorio nacional en Bolívares al cambio del día y paga exactamente lo que tiene que pagar. no paga ni un céntimo más ni un céntimo menos. No tienen que estar regresándole el vuelto en chocolate, en refresco, ¿en qué? En chupeta, ¿no? Usted paga exactamente lo que tiene que pagar por lo que vaya a comprar desde un carro hasta un café, desde un tractor hasta un destornillador, lo que vaya a pagar en Bolívar. Quiere decir que combinamos de manera perfecta todo el tema del ingreso de dólares al comercio, del ingreso de dólares a la economía con el funcionamiento del Bolívar como moneda nacional. Alerta, 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 alerta que camina el Bolívar digital por la economía completa. Alerta, porque ustedes vean, son instrumentos que la economía de la alta tecnología, la economía digital lo permiten. Y como lo explicaban, usted tiene su cuenta usted tiene por ejemplo una cuentica de 200 dólares en el Banco de Venezuela y usted va a cualquier establecimiento del país a comprar lo que sea, unas aspirinas y usted quiere pagar con esa cuenta, paga en Bolívares al cambio del día y paga exactamente el dinero que tiene que pagar. no es que le van a decir en la caja no tenemos vuelto. Ah, yo me lo sé todo, yo lo sé todo lo que pasa en la calle. No tenemos vuelto, ¿cómo que no tenemos vuelto? Te estoy pagando exacto el dinero y en Bolívar. Entonces vamos buscando mecanismos para la economía digital y a la vez nos vamos liberando del dinero papel, del papel dinero, del papel moneda que nos lo están atacando desde hace cinco años de manera brutal. Editamos papel moneda y se lo roban y se llevan el dinero para Colombia, para Júcuta, para dañar la economía de la calle, para dañar la economía del país. Se lo llevan del país. Ah, son instrumentos de primer orden que estamos creando. Yo quisiera que el Teniente Coronel Antonio Morales, Superintendente de Banca presente aquí en el Palacio de Miraflores, que es su casa, nos pudiera también dar detalles, él me está dando un conjunto de documentos, detalles morales sobre el avance de la economía digital, el avance del C2P, este C2P se avanza, me hace recordar a algo que escuché por ahí, el R2P, ustedes se recuerdan, el R2P, yo nunca entendí que era eso, R2P, ahora sí entiendo que es el C2P, y el C2P ha sido creado para ti, mujer, para ti, hombre, para ti, joven, para ti, familia, para beneficiar toda tu actividad económica, toda tu actividad comercial, toda tu vida, por favor, teniente coronel Antonio Morales, superintendente de banco, adelante. Gracias, mi comandante jefe, buenas tardes, pueblo de Venezuela, efectivamente, mi comandante, como usted así lo afirmó, desde el primero de enero, cuando estuvo en aquella locución, y trazó un mandato de que este era el año de la economía 100% digital, y en esa línea que usted direccionó, bueno, a todas las instituciones, a la SUDEBAN, al Banco Central, al Ministerio de Finanzas, hemos venido trabajando un conjunto de ideas, que no solamente vienen de estos meses, sino de hace cuatro años, cuando, como usted bien lo indicó, empezamos la guerra contra el efectivo, el efectivo que nos llevaban todas las mafias de Cúcuta y otras del sector del oro hacia diversos estados de nuestro país. Es efectivamente que durante estos últimos tres meses se han evaluado 172 proyectos digitales y ya tenemos un importante avance, uno de ellos usted lo acaba de decir y lo muestró el presidente del Banco de Venezuela, que es el pago móvil interbancario, C2P, pero esto es como la fase importante, la tercera fase de todo el pago móvil, mi comandante, porque primero venimos del P2P, que es el pago de persona a persona, el pago de persona a comercio, y el C2P es el cobro del comercio a la persona, mucho más fácil, quiere decir que es el comercio el que hace toda la operación, usted solamente lo que le va a indicar es su número de teléfono, el banco al cual está afiliado y su cédula de identidad, inmediatamente el comercio ordena el cobro al banco y le llega a usted un PIN a su celular, un mensaje de texto donde le está autorizando el débito de su cuenta, y como usted lo acaba de decir, de forma exacta, ni más ni menos, el otro método que anunció el presidente ni un caramelo más, ni un caramelo menos, exacto, el pago exacto, sin utilizar papel moneda, directo, usted se va con su producto, tranquilo, C2P, ¿por qué se llama C2P? Pues comercio a persona, por eso se le conoce, comercio a persona, pero tiene que algo que ver con el R2P de Guaidó, eso es un proyecto, ese sí es un proyecto que no tiene ningún tipo de... Como ahora Guaidó pasó del R2P, que era la invasión a Venezuela, a dialogar con Maduro, ahora Guaidó se quiere sentar conmigo, ¿qué les parece? Se quiere sentar conmigo, Guaidó, ¿qué traerá en las manos? ¿qué trampa traerá? ¿le dieron la orden del norte? Porque él es un pelele del norte, le dieron la orden, se acabó Guaidó, tu presidencia se acabó, eres un piazo de líder opositor, ahora te toca hablar con Maduro, bueno, estoy de acuerdo, con la ayuda de la Unión Europea, del gobierno de Noruega, del grupo de contacto, cuando quieran, donde quieran, y como quieran, listo para reunirme con toda la oposición, para ver qué se saca de ahí, si se saca algo bueno, y ellos abandonan el camino de la guerra, de la invasión, de los atentados, del golpe de Estado, y vienen al camino electoral, aquí los esperamos, en el camino electoral, aprobada la propuesta, continuamos con los temas serios, adelante. Otro importante logro de la revolución, mi comandante en jefe, y que es una instrucción directa de usted como presidente obrero, la preocupación por nuestros adultos mayores, que es una población que demandaba mucho uso de efectivo, ellos se han venido familiarizando también con el uso de los canales electrónicos, a la fecha tenemos un alto porcentaje, casi un 93% de los adultos mayores tienen tarjeta de débito, 79% utilizan puntos de venta, 6% utilizan banca móvil, y hay un porcentaje importante, aunque mucha gente crea que esto del P2C, no, es pago móvil, por teléfono, así de sencillo, nuestro adulto mayor, ya un 10% que se está familiarizando también con el uso de esta tecnología, adicionalmente y aprovechando el sexto vértice de la misión agroproductiva, la misión agrovenezuela, que es uno de los temas que estamos también tocando en el día de hoy, usted puede ver como nuestros campesinos, como todo nuestro pueblo de alguna u otra manera tiene esta forma de pago, ya estamos bancarizándose y buscando de alguna u otra manera incorporarse al pago móvil interbancario, para finalizar, mi comandante jefe, quiero ahondar con lo que usted comentó ahorita del menudeo que anunció el presidente del Banco de Venezuela, de las cuentas en divisas y en bolívares, porque usted va a tener este sistema online 24-7, es decir, las 24 a los 7 días de la semana, si usted el día sábado o el día domingo quiere hacer un cambio de 50 dólares, inmediatamente le cae su cuenta en bolívares al cambio determinado en esa fecha por la venta del Banco Central de Venezuela, es decir, la tasa oficial de acuerdo a la ponderación que determine el Banco de Venezuela, si es un sábado va a ser en la tasa del día viernes. Correcto, ahí fíjense ustedes, vamos nosotros con la tecnología, vamos adaptando los nuevos instrumentos de la economía que va construyéndose, de la nueva economía porrentista petrolera, de la economía que supere los estragos de la guerra económica, de las sanciones, del bloqueo, de la economía que se sustente en su propio esfuerzo productivo, financiero, monetario, tecnológico, una economía sustentada en nuestro propio esfuerzo, en nuestras propias capacidades, que no dependa de nadie. Hoy por hoy podemos decir que tecnológicamente no dependemos de nadie y hemos creado este sistema C2P para facilitar la vida comercial de todo un país, de la economía, de la familia, del comerciante, facilitar las transacciones y meterle, mire, pum, un golpe directo en el sistema de flotación que dice de la guerra contra el papel moneda. Aquí ganamos, ganar, 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 se puede decir. Ganamos por la rapidez, ganamos por el pago directo, sin necesidad de que me roben porque no me dan vuelto, no dan vuelto en las calles, en el pago en divisas, no dan vuelto en las calles y le quitan a la gente y le quieren pagar uno, dos, tres dólares con un chocolate. Esa es la verdad que vemos y esto lo estamos resolviendo de cuajo, completico, con el sistema C2P. adelante, viceministro Maniglia, ¿qué más le podemos explicar y agregar al pueblo de Venezuela? Por favor, adelante. Como usted bien lo mencionó, estamos haciendo todas estas herramientas tecnológicas para facilitar la vida del día a día, el pago de las familias venezolanas con estas herramientas y con todas las herramientas de estos aplicativos que está haciendo el Banco de Venezuela. También, presidente, trabajando conjuntamente con su EBAN, existen unos proyectos del primer banco digital de Venezuela que está en revisión y está en proyecto. Sería el primer banco digital del país que puede, si sale de todas los requisitos de su EBAN y del Banco Central, puede, en este mismo año, presidente, con su instrucción, 100% digital el banco que está en proyecto y en propuesta, presidente. Adelante. Correcto. Y además, vamos a contar con el apoyo de toda la banca. La banca pública, poderosa banca pública, tenemos el Banco de Venezuela, el Banco del Tesoro, el Banco Bicentenario del Pueblo, tres poderosos bancos, 100% digitales. Hay que ir al plan 100% digital. y además están los bancos privados, Mercantil, Banca Amiga, Banesco, Banco Nacional de Descuento, Banco del Caribe, Banco Occidental de Descuento, Provincial, Banco del Sur, también integrados. Debe integrarse toda la banca del país, todo el sistema financiero del país. También a nivel público está el Banco de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Banfam, un poderoso instrumento de la Fuerza Armada que creamos hace algunos años y seguir avanzando donde tenemos que poner el punto, el punto. Lo decía al principio de este programa, ir a la recuperación de la economía productiva real, la economía que produce el alimento, el vestido, la ropa, el combustible, ir a la recuperación de la economía que produce la riqueza, el dinero que ingresa al país y de manera sostenible, de manera sostenible y avanzar hacia la construcción de la economía digital, del Bolívar digital. Estamos construyendo el Bolívar digital. Yo pudiera decir hoy viendo las estadísticas que Venezuela está a la vanguardia del mundo en la economía digital, en la creación de una moneda digital, en la conversión del Bolívar a un Bolívar digital. Estamos en la vanguardia del mundo en convertir nuestra moneda en una moneda digital con todo el sustento económico de riqueza financiero. Venezuela tiene su moneda y bueno, toda la riqueza que ingrese al país por vía pública o privada se convierte en Bolívar y además permite que los pagos sean exactos. Bueno, resolvemos muchos asuntos. La economía digital el C2P que acabamos de explicar, el sistema C2P que hemos creado para facilitar las transacciones de todos los venezolanos y venezolanas sin exclusión de ningún tipo. Todos están incluidos, todos, todos, trabajadores, trabajadoras, clase media, comerciantes, profesionales, empresarios, empresarias, productores del campo. Es lo que decía. La sexta vertiente de la gran misión agro-venezuela es el financiamiento digital, es el uso del petro. Venezuela tiene una criptomoneda cada vez más transable y poderosa. Ustedes lo saben, sobre todo la juventud sabe que el petro es cada vez más transable, cada vez más poderoso. hemos ido creando instrumentos, criptomoneda, criptoeconomía, economía digital, C2P, Bolívar Digital, para nosotros avanzar, por ejemplo, en el financiamiento Castro Sotelo. ¿Qué me puedes decir en todos estos pasos que estamos dando la vertiente número 6 de la gran misión agro-venezuela? Muy importante porque es el financiamiento de los productores. pero es el pago de su cosecha también. Antes los productores solamente recibían el dinero en efectivo. Hoy, con la huella puesta en el sistema, recibe todo el dinero de su cosecha, lo cual facilita la transacción, el movimiento, el abastecimiento. Castro Sotelo, por favor. Sí, presidente, muy buenas tardes a todo nuestro pueblo que los miércoles nos sigue en este resumen informativo de la producción en el país. El día lunes sostuvimos una reunión con el comité de cartera productiva donde participaron todos los miembros de dicho comité. Ahí revisamos la cantidad de masa monetaria disponible para el financiamiento de lo que llamamos el cierre de cosecha que está bastante avanzado, especialmente el estado huárico que tuvo siembra récord en arroz en este ciclo y el inicio del plan de cereales, el plan de lluvia que ya comenzó literalmente hace más de 15 días. Y en ese sentido fueron aprobados 73 grandes proyectos que nos dan un volumen bien importante de masa monetaria que ya estamos en proceso de decisión con la compañera vicepresidenta y al compañero presidente del Banco Central, compañero de la Sudeban que nos ha venido apoyando en este debate para avanzar desde ya con estos nuevos instrumentos que ya no requieren el riesgo del productor que recibe una cantidad importante para su financiamiento a que vaya a ser víctima de cualquier fechoría en el trayecto hacia su casa, hacia su centro de producción. El caso de los caficultores, presidente, que es un caso bien particular, que toda la vida estuvieran acostumbrados al pago en dinero en efectivo. Ya eso se le facilita de manera enorme con estos instrumentos que hemos venido creando y ya también tenemos en marcha el debate con las revisiones y todas las indicaciones que los actores tanto del Ministerio de Finanzas como del sector financiero del gobierno nacional y la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional el debate caliente que está allí en el proyecto de ley de nuestra criptobanca agrícola de Venezuela que bueno, que es un instrumento bastante novedoso y que como tal pues tiene sus adversidades y sus discusiones y sus debates y en ese sentido yo quiero expresar el agradecimiento a los equipos técnicos tanto de Sudebam SunaCrit SunaVal el Ministerio de Finanzas Banco Central por los aportes que nos hicieron y ahí hemos elaborado esa propuesta simplemente pues esperando a la aprobación y al avance de la misma que eso termina de culminar ese ciclo que usted estaba señalando de la digitalización plena de nuestra economía no solo en el área financiera sino en el área productiva propiamente dicha Con la economía digital con el Bolívar digital todo es más fácil todo es posible con la economía digital y el Bolívar digital todo es más fácil todo es posible Alfred Nazaret porque en este caso de los elementos más complejos lo decía el superintendente de banca teniente coronel Antonio Morales por ejemplo nuestros viejitos 4 millones 500 mil pensionados y pensionadas ya el 85% maneja ya sus pagos digitales su economía digital y tenemos que llegar al 100% facilitándole todo ayudándolos en todo para esto ha servido mucho también el sistema patria el sistema patria es un sistema de economía digital de Bolívar digital de avanzada es el sistema tecnológico más avanzado y con el sistema patria llegan los bonos del carnet de la patria a nuestro pueblo a la familia venezolana también ya bueno eso está perfeccionado en el pasar de estos años y la economía digital en el caso del campo de la producción viene a traer los grandes beneficios del pago rápido y a tiempo del financiamiento y de las cosechas es muy importante todo lo demás tenemos que mejorarlo la distribución sistema de fijación de precios son perturbaciones de la guerra económica graves que están ahí y tienen que implementarse nuevos sistemas de regulación y fijación de precios que es uno de los problemas graves que tenemos y que tenemos nosotros que solucionar resolver definitivamente pero vamos nosotros creando los mecanismos con el pago digital de la cosecha se sabe todo cuánto costó la cosecha cuánto cuesta el producto bueno tantas cosas que hay por hacer y si queremos verlo en la onda que les dije al principio de esta jornada de trabajo de la economía real de la economía que produce alimentos vámonos directos a Maturín 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 ha estado lloviendo mucho en Maturín allá está la gobernadora Yelitze la avanzadora Yelitze Santaella la avanzadora acompañado de jefes militares de Pedro Rafael Techea 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 tremendo apellido Techea Presidente de Pequibem porque ella está en la expoventa agropecuaria Monagas en el plan bicentenario productivo Caraca Carabobo 200 en el ciclo invierno ellos van a proceder a entregar bueno un conjunto de facilidades financiamientos y a mostrarle al país como esta expoferia del corazón del llano oriental venezolano le aporta a la economía real le aporta a lo productivo adelante Yelitze la avanzadora saludo presidente desde acá desde el corazón del llano desde Maturín nos encontramos aquí en la parroquia San Simón y como usted lo ha dicho hoy miércoles productivo miércoles positivo hoy vemos con muy buenos ojos la entrada de todo lo que tiene que ver con la economía digital para los productores excelente estamos en la expoferia agropecuaria hoy rindiendo honor a lo que honor merece al bicentenario de Venezuela a esos 200 años de lucha donde nuestro pueblo no se rindió ni se rinde nunca y por eso los productores y productoras hoy en el ciclo de invierno 20 a 21 comenzamos con esta hermosa misión misión agrovenezuela donde están participando hoy acá todo lo que tiene que ver con un convenio con Pequibén Pequibén hoy está activada se está adaptando a los nuevos cambios y por eso estamos firmando estas alianzas estratégicas que nos permiten que su producto llegue directamente al productor sin intermediarios también participan en esta expoventa agropecuaria las asociaciones de productores y de productoras porque las mujeres también somos productoras me acompaña la señora Camal quien es una excelente productora de la asociación Aso Primo y también José Simosa como productor de cerdo también están participando en esta expoventa casas comerciales y toda una parte de la agroindustria nosotros presidente estaremos entregando crédito para maíz y para arroz pero voy a dejar con ustedes al presidente de Pequibén tiene un extraordinario trabajo presidente en todo lo que tiene que ver precisamente con las nuevas líneas que hemos inventado para vencer definitivamente la guerra económica antes el campo se trataba por igual hoy en revolución tratamos cada uno de los rubros con un producto diferente y por eso voy a dejar en el uso de la palabra a nuestro presidente de Pequibén nuestro camarada Pedro Rafael de Yechea Buenas tardes mi comandante en jefe desde Maturín Estado Monaga nos encontramos cumpliendo con el lineamiento ordenado por usted por nuestro ministro del poder popular para el petróleo Tarela Exami nuestro ministro poder popular para agricultura y tierra Castro Soteldo estamos llegando directamente al productor a través de las alianzas realizadas entre Pequibén gobernadores alcaldía y protectorados hasta el día de hoy hemos realizado 17 expoferias expoventa de fertilizantes atendiendo más de 5 mil productores el día de hoy estamos dando inicio a las 12 nuevas formulaciones que le están llegando directamente a los productores que la hemos denominado la línea Ferti donde tenemos una un fertilizante especial o específico para el maíz para el cacao para el arroz para los granos entre otros mi comandante en jefe cuente con el equipo de Pequibén para seguir cumpliendo con el plan de siembra Carabobo 200 bicentenario mi comandante en jefe seguimos venciendo muchísimas gracias como usted puede observar hay para cada uno de los rubros específicos un fertilizante en el caso del café en el caso de las hortalizas en el caso del cacao en el caso del plátano anteriormente no era así sino que el productor iba y compraba la uria y compraba también pues el NPK y eso era la solución hoy día cada uno tiene específicamente después de grandes investigaciones hecho en revolución tenemos 12 formas diferentes para tratar cada uno de estos rubros por eso la importancia y el avance que nosotros hemos tenido y presidente definitivamente estamos avanzando y vamos a vencer porque no tenemos otro camino ni otro objetivo más que vencer y nosotros vencemos adelante presidente excelente maturín excelente monaga excelente yelitze la avanzadora bueno y toda esta explicación de la asistencia que hay que ir amarrando logrando perfeccionando para desde Pequibén definitivamente abrazar la producción nacional con expertos con nuestros técnicos y científicos que le den la asesoría exacta de que se necesita para elevar la producción de plátano que se necesita para proteger y elevar la producción de maíz amarillo maíz blanco arroz soya café cacao no es la misma fórmula pero hace falta ahí bueno la experiencia ya adquirida por los productores ya nos dice hasta donde se ha avanzado en el conocimiento del que trabaja la tierra del que trabaja las hectáreas pero deben estar nuestras universidades nuestros institutos científicos Castro Sotelo y Pequibén como gran empresa con gran capacidad técnica científica tenemos que avanzar te llechea te llechea tenemos que avanzar amarrar el mapa nacional productivo tengo gran fe en la nueva Pequibén tengo gran fe en la honestidad de ustedes en la capacidad de trabajo en el sacrificio de ustedes en su humildad tengo gran fe en el amor que tienen por nuestra patria porque a nosotros nos mueve el amor más profundo por Venezuela por esta tierra de seres gloriosos heroicos a nosotros los que nos mueve es el amor por el futuro al cual tienen derecho los niños y niñas que se están levantando a ese futuro que nosotros le estamos labrando sus bases productivas su economía real del siglo XXI la nueva economía del siglo XXI que tiene que ser la economía que produzca todo lo que necesitamos y para eso necesitamos articular la potencia económica que somos te llechea oído articularse a los productores cada vez más no fallar jamás a abrir el oído a la crítica al reclamo a la protesta a la autocrítica a la exigencia de los productores y las productoras a abrir el oído grande y convertir en una escuela la crítica y la autocrítica y el reclamo y la protesta una escuela de aprendizaje para perfeccionar los mecanismos y que a nadie le falte nada que a nadie le falte nada para producir esa es la consigna que al productor no le falte nada y el productor haciendo cada vez más con lo que tenemos hacer más con menos hacer mucho con poco hacer algo con nada es lo que dice la clase obrera de Guayana me sorprendieron Yelitza cuando me dijeron hacer algo con nada bueno ese es el espíritu de resistencia que se levantó en Venezuela en estos años 2018 19, 20 de guerra inclemente cruel del expresidente Trump contra Venezuela una guerra cruel para destruir los cimientos de la patria y colonizarnos esa guerra cruel multidimensional en lo económico pretendió desaparecer a Venezuela y surgieron mecanismos de trabajo de resistencia de lucha que ahí están presentes surgió el aprendizaje que ahí está presente surgió la nueva economía productiva que ahí va floreciendo 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 pero que hay que regar todos los días mantener todos los días los felicito Maturín Monagas Expoferia Plan Carabobo 200 del ciclo invierno a seguir avanzando estamos el 12 de mayo a seguir avanzando los felicito sigan en perfecta unión cívico-militar produciendo con los campesinos con las campesinas con los productores Yelitzel avanzadora hasta la victoria siempre bueno ahora vámonos a Yaracuy miércoles de economía miércoles productivo está bueno vale miércoles productivo está bueno bueno chicas viendo todo el esfuerzo que se hace y mostrando el esfuerzo que Venezuela se vea a sí mismo hacia adentro nos conozcamos hacia adentro y veamos el esfuerzo tremendo que hacemos todos por el país más allá mucho más allá de partidos políticos de diferencias ideológicas de asuntos electorales están los intereses del país porque Venezuela nos pertenece a todos Venezuela es la patria de todos y de todas Venezuela es el terruño hermoso amado de todos los que nacimos aquí de todos los que vivimos aquí esa es Venezuela esa es Venezuela vámonos directo al Yaracuy allá en el municipio Urariche Urachiche Parroquia Urachiche en el corredor industrial Prudencio Vázquez para que veamos el aumento significativo de la capacidad productiva de harina de maíz para el pueblo harina de maíz precocida allá está Julio César León Heredia compañero líder del Yaracuy la ingeniera Rosana Olivero responsable de calidad de la planta la planta bravo cacique Yaracuy el bravo cacique Yaracuy anda por ahí y Alexander Pérez trabajador vamos a ver Yaracuy Yaracuy uyuyuy adelante mi comandante presidente Nicolás Maduro Moro reciba un afectuoso saludo en nombre del pueblo de Yaracuy y de los trabajadores de alimentos Yaracuy nos encontramos en la planta de harina de maíz precocida bravo cacique Yaracuy ubicada en Urachiche municipio de Urachiche de nuestro estado queremos recalcar presidente que esta planta por instrucciones suyas la recibió la gobernación en junio del 2019 y la colocamos en funcionamiento en agosto de ese mismo año con una capacidad de 15 mil kilos día y están en un momento de profunda celebración porque con profundo esfuerzo con ingenio de nuestros trabajadores de nuestro potencial que tenemos en el estado y a nivel nacional en este momento hemos triplicado la producción de 15 mil kilos día estamos en 60 mil kilos día ¿cómo hemos logrado eso? bueno en primer lugar hicimos toda una serie de modificaciones en lo que fue el sistema eléctrico transformadores generadores tableros que permitieron la estabilidad y darle funcionamiento al sistema las 24 horas sin ningún tipo de inconveniente también mejoramos la entrada de maíz a el área de cocción para poder llevar a cabo el proceso de elaboración de la harina mejoramos el área de cocina hicimos mejoras también en el desgerminador y en el laminador así como todo lo que tiene que ver con el proceso de molienda y finalmente en todo lo que es el área de empaquetado también incorporamos líneas nuevas que nos ha permitido tener los resultados que hoy estamos mencionando un esfuerzo inmenso de nuestro pueblo trabajador y del gobierno bolivariano le quiero dejar en el derecho la palabra al ingeniero Roxana Olivero responsable de calidad de esta planta saludos señor presidente saludos pueblo de Venezuela además del incremento de la producción para nosotros ha sido un principio fundamental la calidad estamos elaborando una harina 100% natural solo maíz sin impurezas sin ningún tipo de aditivos una harina con una granulometría fina suave al amasado que ha tenido una gran aceptación en el consumidor para nosotros lograr este control de calidad llevamos un activo proceso de control durante cada una de las etapas eso ha permitido mantener esa calidad del producto de igual manera estamos trabajando en una certificación de la norma internacional ISO 9001-2015 aspiramos para final de año ya contar con esta certificación seríamos la única harina certificada a nivel nacional bueno presidente extraordinaria noticia para la revolución bolivariana para el pueblo de Venezuela mayor producción y mayor calidad por eso que hoy ratificamos lo que usted siempre nos ha mencionado junto todo es posible y tenemos que seguir creyendo en esta Venezuela de prosperidad venceremos presidente creer en Venezuela gran cacique yaracuy fíjense ustedes el conocimiento técnico científico profesional de los trabajadores las trabajadoras los gerentes las gerentes de las plantas y el apoyo aquí están triplicando la producción de harina de maíz precocido y así debe ser además la calidad están certificando la máxima calidad de Venezuela de esta harina de maíz precocido la máxima calidad de Venezuela se logra con calidad técnica con las mejores maquinarias con el mejor maíz con los mejores trabajadores y trabajadoras con los mejores controles de producción la mejor harina de maíz precocida ahí me mandaron voy a hacer una repita ahorita con esta harina de maíz precocida es la mejor del país sabrosa yo la probé con una empanadita hoy temprano sabrosa de verdad y si estamos en yaracuy ahora nos vamos al corazón del llano venezolano el llano amado el llano amado de nuestro comandante gigante Hugo Chávez la llaneridad la llaneridad es como la esencia del ADN de la identidad venezolana la llaneridad de ahí viene la valentía la libertad la independencia el carácter del venezolano y de la venezolana la identidad nacional de la llaneridad vámonos a calabozo tierra extensa hermosa de gente trabajadora allá si aquí estábamos viendo la harina de maíz precocida vamos a ver los milagros que estamos logrando con la ampliación de la capacidad productiva de la planta procesadora de arroz blanco en calabozo adelante gobernador compañero Vázquez gracias presidente le saludamos desde los arrozales de calabozo aquí en el municipio Miranda hoy como usted lo ha dicho en esta actividad productiva y en el marco de la gran misión agro Venezuela y específicamente en el séptimo vértice que es procesamiento distribución y abastecimiento hemos venido presidente a la activación de la ampliación productiva de esta planta procesadora de arroz planta procesadora de arroz que usted me encomendó hace unos meses y de 7 toneladas presidente de producción la hemos llevado a 60 toneladas en una alianza estratégica está conmigo bueno el alcalde del municipio Francisco Grateror está también Guillermo Mujica productor de arroz y la alianza estratégica y el ingeniero gerente de la planta Uriel Pérez presidente hay dos componentes importantes uno tiene que ver con la producción del campo hemos nosotros sembrado y estamos cosechando 33 mil hectáreas de arroz y esa producción primaria viene aquí a esta planta desde la siembra del campo se cosecha y comienza entonces a llegar el arroz Guillermo que te ha parecido la siembra cuéntale al presidente y al país tu experiencia un saludo señor presidente me siento satisfecho de que nos hayan colaborado apoyado con la parte semilla abono y ahora la parte de producción gasolina para poder seguir trabajando muy orgulloso señor presidente cuente con nosotros vamos a seguir trabajando nunca faltará la mano de obra venezolana ni calaboseña y menos ahora que el señor gobernador a través de esta empresa Provenca nos ha colaborado tanto con semilla fertilizante y ahora la parte mecánica con respecto a la maquinaria muy buenas tardes gracias Guillermo por tus palabras bueno presidente lo estamos dirigiendo a lo que es la unidad de producción y yo quiero presidente que el ingeniero Uriel Pérez gerente de la planta nos explique como ha sido todo el proceso y lo que implica el procesamiento del arroz Uriel Buenas tardes presidente un saludo de los pueblos guariqueños estamos aquí maquilando trillando el arroz que va a los hogares de Venezuela del campo directo pasa por los hilos lo procesamos lo hacemos un secado y luego viene aquí después que se va trillando se va maquilando está en el proceso final a la zona de empaquetado presidente seguimos apoyando al gobierno regional y al gobierno nacional si presidente estamos entrando acá al área de empacado aquí están los trabajadores presidente son 80 trabajadores directos más de 240 trabajadores indirectos entre hombres y mujeres y esto es parte del empacado que estamos viendo como sale el arroz que va a los módulos CLAS que va a las mesas de los venezolanos yo quiero que en nombre de los trabajadores nos hable y nos dé unas palabras a nivel nacional Richard Vargas salud señor presidente en el nombre de todos los trabajadores del CPT donde acá nuestro líder principal el señor gobernador José Vázquez con nuestro líder el señor Uriel Pérez nos dieron la oportunidad a todo este grupo de trabajadores de prender este hermoso proyecto gracias a Dios y gracias a usted y que continúe adelante con su gestión gracias Richard del consejo de productivo de los trabajadores presidente a pesar de las complejidades a pesar de las dificultades aquí estamos trabajando son más de 33.000 hectáreas que alcanza en los dos ciclos cerca del 50% del consumo nacional en Guadico producimos para el país gracias presidente por su apoyo adelante bueno excelente de verdad tremendo esfuerzo fíjese el trabajador habla orgulloso del CEPT del consejo productivo de los trabajadores y trabajadoras 2.450 consejos productivos de trabajadores y trabajadoras es una fuerza organizativa es una fuerza moral es una fuerza de liderazgo y sobre todo es una fuerza productiva para la economía ha logrado la recuperación de 2.450 instancias productivas núcleos productivos del país empresas del país así hemos avanzado y este año con la estabilidad política que vamos consolidando vamos impactando la recuperación económica todo lo que ha sido la instalación funcionamiento de la asamblea nacional la nueva asamblea nacional ya la discusión de todas las leyes de la economía de las leyes de seguridad social su funcionamiento permanente la designación constitucional como no se hacía desde el año 2000 del consejo nacional electoral ahí está el consejo nacional electoral establecido reconocido por todo un país y por el mundo entero y el consejo nacional electoral dictando pautas ha convocado a una mega elección en el último trimestre de este año una mega elección para gobernadores alcaldes legisladores concejales no importante consolidar el ambiente de estabilidad real y verdadero en lo político la paz social y política del país para poder avanzar y concentrarnos todos los venezolanos y las venezolanas en un solo objetivo la recuperación integral de Venezuela la construcción de un nuevo modelo productivo de un nuevo modelo económico verdaderamente sustentable verdaderamente generador de riquezas la construcción de ese nuevo modelo productivo que sea complementaria a la generación de riqueza que no dependa solo de un producto sino que podamos nosotros integrarnos desde la buena voluntad desde los intereses compartidos una venezuela de valores eso es lo que aspiramos construir una venezuela con un pueblo de valores de valores un pueblo honesto laborioso trabajador productivo solidario unido en el valor de jesús el cristo redentor en los valores de cristo unido así lo creo de verdad unido en los valores de nuestro libertador Simón Bolívar los valores de dignidad de rebeldía de independencia de patria ir avanzando en los valores un pueblo de valores y desarrollar la Venezuela en toda su integridad donde todos nos sintamos partícipes y beneficiarios de una patria que se recupera y que progresa es así este año 2021 es un año de saltos cualitativos en la economía vamos hacia la economía digital vamos hacia la integración completa de la economía productiva tenemos asuntos que resolver uno todo el tema de los precios y la inflación sobre esos nuevas fórmulas estamos todos los días aplicando a veces en silencio porque a veces anunciar medidas y acciones bueno rápidamente los actores de la guerra económica los dañan a veces en silencio ha tenido que ser y tiene que ser lo importante es que se siente el impacto en la realidad tenemos que avanzar en la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras y ahí vamos ahí vamos ha sido una gran meta que me he fijado y nos hemos fijado para este año el consejo de gobierno de la clase obrera que instalé el viernes pasado ya me dio un documento con propuesta estamos estudiando y estamos a punto de tomar nuevas decisiones sobre el poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras ya vamos regularizando con la economía digital el bolívar digital todo el fenómeno que se ha presentado que ha sido una válvula de escape positiva de la presencia de divisas en el comercio nacional ha sido una válvula de escape necesaria positiva que he permitido que hemos permitido y que ahora nosotros vamos encauzando a través del sistema C2P bendito día en que nace el sistema C2P para que la economía digital el bolívar digital ayude a la recuperación de la economía de la familia de la gente de a pie de la gente sencilla de la economía en general es así bonita jornada de miércoles productivo miércoles 12 de mayo estamos en 7 días de flexibilización laboral económica el método venezolano todos los días lo digo el método 7 más 7 es el método es la fórmula 7 días de flexibilización que permiten el movimiento de la economía real de la economía familiar de la actividad comercial económica de la gente y 7 días donde hacemos siempre un proceso de sacrificio de disciplina de autocontrol 7 días de cuarentena la semana que viene viene la cuarentena y de esa forma nos vamos llevando y nos vamos manejando esta pandemia que está golpeando el mundo entero todavía y que nosotros hemos logrado controlar 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 ¿cómo la hemos logrado controlar? con la conciencia de la gente de su responsabilidad y así debemos continuar miércoles productivo 12 de mayo en medio de la semana de flexibilización laboral vamos dando pasos certeros vamos dando pasos seguros y yo llamo a la unión de todos los venezolanos y las venezolanas para un objetivo común ganar ganar recuperar nuestra amada patria Venezuela desde aquí desde el palacio presidencial de Miraflores les doy mi saludo pido las bendiciones de Dios para todo el pueblo de Venezuela y les digo aquí estamos en la primera línea de trabajo y de batalla hasta la victoria siempre Venezuela venceremos siempre venceremos gracias buenas noches a todos gracias 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 gracias